Transitando lentamente tus rincones y tus playas Encontré destino para mis canciones y mi mañana Va desvudándose en tu boca esta mañana de volar Esta divina soledad acompañada Sobre nubes voy a distancia Como huella que se apaga Y yo bailando Yo me llamo Domingo Serrano Represento en este momento una junta comunal Y vengo en nombre de Ginásio Atlético de la Chusta Porque estoy colaborando con esta junta Que estamos registrando en este momento Limpiando la área de la playa del Museo Marino Y vengo por su instancia causa Ya veo que está muy chulo No hay finada por esto Digamos que tiene esta pandemia limpia Una arepita con pescado Vámonos pa' Macanao En la isla de Margarita Mi nombre es Nino López Represento el grupo El Caos Tango Morales de la Talla Estamos aquí en una jornada de limpieza De la playa Buca del Río Estamos alrededor de cuatro grupos De la comunidad Y trabajando por una sola causa La limpieza de nuestra comunidad La limpieza de la playa Para tener un buen ecosistema Para poder mantenernos vivos Y estamos Estamos alrededor de cuarenta personas Trabajando por la limpieza de nuestra playa Grupo de caos Agentes del Museo Marino Que son organizadores de este evento Agentes de la UDO De la UBB Y otras organizaciones Escuchando en la CTA Vámonos pa' San Francisco Macanao La pared con agua y a cancito Macanao Macanao Y otras arepitas con pescado Macanao Macanao Ronde dale Macanao 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 Vámonos pa' Punta de Arena Macanao Macanao Boca de Pozo Macanao Macanao Hola, buenos días. Somos la Fundación Matano Verde y estamos junto con el Grupo CAO y otros grupos voluntariados de la comunidad. Estamos realizando esta jornada de limpieza en el debate del maletón de Boca del Río para incentivar entonces la presionación de conservación ambiental, sobre todo en este sitio turístico de la península Comodón y Mocio Marino y la playa de Boca del Río. Para fortalecer y tomar conciencia un poco de la conservación ambiental y de las actividades ambientalistas que como grupo voluntariado podemos realizar con la presionación de la comunidad. Esta actividad es bien placentera y reconfortante para todos los grupos voluntariados que trabajamos aquí. Y con este sol sabroso y esta brisa marina nos sentimos muy agradables, muy contentos de estar colaborando hoy aquí, junto con el Museo Marino, Radio Quinche y otro grupo voluntariado como es el Grupo CAO también. Gracias por la participación y darnos la oportunidad de estar aquí. Buenos días, mi nombre es Luis Pelaje, pertenece a los pescados de la presión Asaya. Estamos aquí con otros grupos, además de la Fundación Matano Verde y el Museo Marino, haciendo la limpieza de la playa de Boca del Río, porque es un centro turístico muy importante, así como es el Museo Marino, y queremos mantenerlo limpio. Y estamos aquí con otros grupos haciendo la limpieza para mantener la península en un buen estado, y hacer conciencia a las demás personas para que limpien y no boten basura, porque al botar basura se nos daña ambientalista y no queremos que esto siga sucediendo. Y queremos que la gente vaya aprendiendo un poco más sobre lo que es el cuidado ambiental, y vayan haciendo un buen papel y dando ejemplos de lo que es cuidar el ambiente. Y así que bueno, hacemos un llamado a todos ustedes para que sean conscientes y limpien la playa y todo. Bueno, mi nombre es Adolfo Hernández, perteneco a la asociación de pescadores La Friga. Estamos ahí colaborando para mantener el ambiente. Con el tiempo, el mar bota muchas algas y se va pudriendo, entonces necesitamos limpiar. Y también además de eso, también hay un gran problema con, claro, somos pescadores, pero también hay que hacer un llamado a los pescadores para incentivarlos, para incentivarlos a que los potos de aceite, son que cuando le echan a la gasolina, en vez de meterlo en su bolsa y eso, lo tiran al mal, y eso es contaminante. Yo, por ejemplo, tengo una propuesta, por ejemplo, con respecto a los motores, porque hay motores que están cuatro tiempos, que este es el motor que usan, la gasolina es parecida al carro, y ya ellos no tienen que utilizar el pote de aceite, así cada momento, porque ellos cada momento van a pescar y todos los días ahí están, y entonces eso van aquí, en la orilla de la playa, y eso es contaminante, y eso es lo que queremos. ¡Suscríbete! Música 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 Música